Bien compañeras y compañeros, en este momento hace su entrada a este evento el presidente electo de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinanera. ¡Ahí está! ¡El presidente electo de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinanera Corona! ¡Ahí está! Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Llega el aire limpio que alega el corazón. Llega el aire puro que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Ahí está el pueblo dominicano! ¡Recibiendo a su presidente electo! ¡Luis Rodolfo Abinanera Corona! ¡Y se ven todos los saludores marcando este momento histórico! ¡Nuestro país está de fiesta! ¡Ahí está! ¡El presidente electo de la República Dominicana! ¡Llega el aire puro brillante! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Llega el aire limpio que alega el corazón! ¡Llega el aire puro que trae felicidad! ¡Llega el aire fresco de solidaridad! ¡Llega el aire nuevo de una nueva libertad! ¡Por fin empieza el futuro! ¡Por fin primero la gente! ¡Ahí está! ¡Por fin los dominicanos! ¡Vinamos ahí! ¡Vinamos ahí! ¡Por fin se acerque a un presente! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡El representante! ¡De nuestra provincia! ¡Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio y la prosperidad! ¡El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo! ¡Por fin! ¡En la república dominicana! ¡Vamos a abrir las ventanas! ¡Llega el aire limpio que alega el corazón! ¡Llega el aire puro que trae felicidad! ¡Llega el aire fresco de solidaridad! ¡Llega el aire nuevo de una nueva libertad! ¡Por fin empieza el futuro! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin los dominicanos! ¡Por fin vamos a avanzar! ¡Por fin se acerca un presente! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Llega el aire! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡Por fin de la esperanza! ¡Por fin se acerca un mañana! ¡Por fin de libertad! ¡Por fin se acerca un presente! ¡Mejor para nuestra gente! ¡Lladeante, puro, brillante! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Llega el aire limpio que alega el corazón! ¡Llega el aire puro que trae felicidad! ¡Llega el aire fresco de solidaridad! ¡Llega el aire nuevo de una nueva libertad! ¡Por fin empieza el futuro! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin los dominicanos! ¡Por fin vamos a avanzar! ¡Ya está con nosotros! ¡Por fin se acerca un presente! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡Lluís Rodolfo Abinader Coroa! ¡Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad! ¡El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo! ¡Por fin, en la República Dominicana! ¡Vamos a abrir las ventanas! ¡Llega el aire limpio que trae felicidad! ¡Llega el aire puro que trae felicidad! ¡Llega el aire fresco de solidaridad! ¡Llega el aire nuevo de una nueva libertad! ¡Por fin empieza el futuro! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin los dominicanos! ¡Por fin vamos a avanzar! ¡Por fin se acerca un presente! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Ahí está! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡El presidente electo de la República Dominicana! ¡Lluís Rodolfo Abinader Barana! ¡Junto a la vicepresidenta electa Raquel Peña! ¡Llega el aire puro que trae felicidad! ¡Y el coordinador general de campaña! ¡Roberto! ¡Junto a la vicepresidenta electa Raquel Peña! ¡Llega el aire nuevo de una nueva libertad! ¡Por fin empieza el futuro! ¡Por ahí está! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin los dominicanos! ¡Por fin vamos a avanzar! ¡Por fin se acerca un presente! ¡Por fin primero la gente! ¡Por fin se abren las ventanas! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Es la gente! ¡Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad! ¡El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo! ¡Por fin! ¡En la República Dominicana vamos a abrir las ventanas! ¡Bien! ¡Compañeras y compañeros! ¡Acompañando al presidente electo de la República Dominicana! ¡Por fin los dominicanos! ¡Por fin empezará tu futuro! ¡Por fin primero la gente! ¡Nuestra vicepresidenta electa licenciada Raquel Peña! ¡Junto a nuestro presidente electo lo acompaña el presidente del Partido Revolucionario Moderno! José Ignacio Paliza Con nuestro presidente electo Presente El coordinador general de campaña El doctor Roberto Furgar Presente Con nuestro presidente electo La secretaria general Del partido revolucionario moderno Carolina Mejía Presente en esta actividad Un emblema de honestidad La doctora Milagros Ortiz Bosch Por fin se acerca un presente Por fin primero la gente Presente En nuestra actividad Por fin por fin La primera dama de la república A partir del 16 de agosto Raquel Albaje de Abinadé La salud de la vivienda La educación Y el empleo Por fin En la república dominicana A continuación Vamos a escuchar Las palabras de apertura De esta actividad A cargo Del armador del equipo Coordinador general de campaña Del presidente electo De la república dominicana Recibimos Al doctor Roberto Furgar Amigos Amigas Compañeros Hermanos De este momento memorable Es de lo que le veníamos hablando Todos estos años Y todos estos últimos meses Gracias por ser tan fuertes Con ustedes El presidente electo De la república dominicana Nuestro compañero y amigo Luis 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 Abinader Buenas noches Buenas noches De la república dominicana Yo quiero primero Darle las gracias a Dios Que él está sobre todas las cosas Y con él Y con él Nos guiará hacia ser un gobierno Honesto Transparente Que sirva para el desarrollo De la república dominicana Quiero darle Las gracias A mi esposa Raquel Y a mis hijas Esther Adriana Y Graciela Que están aquí con nosotros También A mis hermanos José Y Rita Que están presentes A mi mamá Rosa Azula Que también está presente Pero está Aquí en la oficina Y a mi padre José Rafael Quien desde el cielo Observa Feliz Esta victoria Gracias Gracias A los dirigentes Y militantes Del PRM En José Ignacio Paliza Y Carolina Mejía Muchas gracias A este formidable Partido Revolucionario Moderno Gracias A los partidos Y movimientos Aliados Muchas gracias Por su apoyo Gracias A nuestro gran equipo De campaña Y colaboradores Muchas gracias Gracias A nuestra candidata Y ahora Vicepresidente Electa Raquel Peña Que ha hecho Un extraordinario Trabajo Esta noche Recibimos El resultado De un enorme Esfuerzo Colectivo Y quiero aclarar Que aunque La Junta Central Electoral No ha declarado Oficialmente El ganador Las proyecciones Apuntan A que nuestra Victoria Es irreversible Hoy Hoy es un día Muy especial Para todos Los dominicanos Nuestro país Ha dado Un firme Paso De avance Hacia su Democratización Institucionalidad Y desarrollo Los dominicanos Hemos dado Hoy Una hermosa Demostración De civismo Nos hemos reiterado Ciudadanos De una misma Nación Este día Vencimos El temor Con la esperanza Y la duda Con la determinación Esta noche Salvamos El futuro Porque ejercimos El cargo Más importante En una democracia El cargo De ciudadanos El cargo De ir A votar Por eso Sea Nuestro Mayor Reconocimiento A cada Ciudadano Y ciudadana De nuestro Querido País Muchas Gracias Por su Comportamiento Democrático Ganamos Hoy Ganamos Pero nunca Olvidaremos A quienes Debemos Esta victoria Esta victoria Se la debemos A ustedes Al pueblo Dominicano Por eso Esta noche Ganamos Todos Pero tenemos Muy claro De que Lo que Hemos Ganado Es la Oportunidad Para Servir Para Servir Al pueblo Dominicano Y que Escuchen Bien Para Servir Con Honestidad Con Transparencia Y con Eficiencia Estamos Muy Claros Que Ese Es el Cambio Por el Que Votó El Pueblo Dominicano Celebramos Celebramos Que Entre Todos Hayamos Hecho Posible El Cambio Pero No Para Ser Aplaudidos Sino Para Aplaudir A los Ciudadanos Y Ciudadanas Que Se Decidieron Por El Cambio Y Lo Lograron Junto A Nosotros Como Les he Dicho A lo Largo De Esta Campaña Creo En La Fuerza De La Unidad Y Nosotros Sabemos Que Todo Este Esfuerzo No Fue Realizado Solo Para Ganar Una Elección Sabemos Que No Lo Hicieron Solo Por Nosotros Lo Hicieron Porque Están Convencidos De Que Enfrentaremos Con Éxito Los Desafíos Más Difíciles De Nuestra Historia El El Desafío De Proteger La Salud De Los Ciudadanos De Reactivar La Actividad Productiva De Las Empresas De Recuperar Los Empleos Para Todos Los Que Están En Edad De Trabajar Y Algo Muy Importante Rescatar La Confianza En Las Instituciones Democráticas El Camino El Camino Que Nos Queda Por Delante No Será Fácil Caminaremos Con Determinación Pero También Con Prudencia Lo Primero Que Debemos Salvar Ahora Es La Verdad Y Construir Confianza Entre Gobierno Y Sociedad Porque Solo Con La Verdad Y La Confianza Podremos Conseguir La Unidad Necesaria Para Refundar Nuestra Democracia Y Desarrollar Nuestra Nación Para Para que Ocurre El Cambio Debemos Reconocer Que El Futuro Del País Depende De Enfrentar Las Amenazas Del Presente Con Valentía Con Valentía Hoy También Debemos Tener Presentes A Aquellos Ciudadanos Que No Votaron Por Nosotros Porque En Una Democracia Se Gana Con La Mayor Pero Se Gobierna Para Todos A Ellos A Los Que No Votaron Por Nosotros Les Digo Que Sus Voces También Serán Escuchadas Porque Seré El Presidente De Todos Los Dominicanos Pueden Estar Seguros Que El Presidente Que Los Dominicanos Han Elegido Hoy No Será El Presidente De Un Grupo Ni De Un Partido Político Sino El De Todos Mis Conciudadanos Sin Distinción Alguna Y Les Digo Con Amor Desprendimiento Y Decisión Invito A Que Cada Quien Arrime Su Hombro Para Juntos Redimir Nuestra Grande Y Hermosa Nación Esa Esa Es Es Invitación A Que Nos Ayuden Juntos Todos Ese Cambio Esas Ideas Esos Planes Se Necesitan No Solamente De Un Grupo De Un Partido Sino De Toda Una Nación Junto A Nosotros Para Cambiar La República Dominicana Muchas Gracias Muchísimas Gracias Buenas Noches Y Que Dios Bendiga A La República Dominicana Este 5 De Julio Unidos Venceremos El Cambio Va Cuando Los Dominicanos Nos Unimos Nada 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 Es Imposible Y Como Hermanos Somos Invexible Por eso Unido Pero No es El Cambio Ya Estamos Harto De Abuso Y Corrupción Ya Queremos Un Cambio Para Nuestra Nación Estamos A Tiempo De Arreglar Nuestro Futuro No Pierda La Fe Que Esto Lo Vamos Cambiar El Día De Elecciones No Que Quede Sin Casa Levántate Vamos Todos A Votar El Cambio Va Ya Nadie Lo Va A Parar Con Luisa Binader Yo Me Sinto Segura Por La Libertad El Cambio Va Por La Estabilidad El Cambio Va Con Luisa Binader Educación Garantizada No Lo Pongas En Duda Mira El Cambio Va Más Solidariedad Y Pobreza No Estamos En La Mira No Coge Moisa Y Todo Que Me Pregunta Va Tener Tu Babota Claro Por Abinader El Cambio Va A Mi No Me Te Cor El Cambio Va A Mi No Me Enfrega Cual El Cambio Va A Mi No Me Haga Promesa El Cambio Va Eso Nosotros Seguimos Con Alegría Vamos A Recibir En Esta Tarima Al Maestro Bunny Bunny Se Peda Y Nuestra Miriam Cruz Chau Ven L Chau No Pongas En Duda Mira Más Solidaridad Y Más Pobreza No Me preguntan, ¿va a tener tu babota? Claro, por ahí nadie